Ya después de muerto, ya después de muerto, ya después de muerto no todo es igual Una tumba fría es la que te espera, se acabó todito, se llegó el final Aquellos amigos que decían muy serios, aquí está mi mano, esta es mi amistad Todo es puro cuento, ni una cosa es cierta, pura hipocresía, pura falsedad Aquellas mujeres que decían llorando, eres tú mi vida, eres tú mi amor Le tapan el ojo un ratito al macho, y luego el que sigue, se acabó el dolor Aquellos amigos que decían muy serios, aquí está mi mano, esta es mi amistad Todo es puro cuento, ni una cosa es cierta, pura hipocresía, pura falsedad No te andes creyendo, por un fuerte abrazo, que te dé un amigo, un fuerte apretón Amigo es un beso que traes contigo, ese sí te saca hasta de prisión Que se ponga el saco al que bien le quede, y que se analice su forma de ser Tengo todas tallas de todos colores, aquí está el costal, vengan a escoger Tengo todas tallas de todos colores, aquí está el costal, vengan a escoger Gracias por ver el video